¡Hola bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Muchas gracias por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título, el día de hoy les voy a enseñar cómo llegar a esta tienda de lotines de perlitas que ya está abierta, sí! Miren y también aprovechamos este video para enseñarles cómo está la situación actual en la Ciudad de México, en la parte que es Tepito donde ahorita nos encontramos y también en la zona de allá de Peña y Peña y en Calle del Carmen. Más o menos vamos a pasar por ahí, así que pues espero que vean este video hasta el final porque ¿qué creen? Que nos encontramos Alicia de Calanzi y de su iba a voz nos explica cómo va a estar el trabajo y cómo está trabajando actualmente. Ya se puede comprar en Calanzi, pero bueno ahorita vamos a ver cómo se puede trabajar. Y bueno nosotros estamos aquí en esta zona de Tepito porque tuvimos que ir a Canal del Norte. Ya saben que mi recicito y yo siempre estamos en el centro porque tenemos que ir a surtir pedidos y checar las tiendas y todo eso. Entonces bueno fuimos a Canal del Norte y de ahí como no era tan tarde, en realidad todavía no daban las 4 de la tarde y dijimos wow ya está todo el movimiento acá en esta zona. Entonces decidimos grabarles. Nosotros entramos por la calle que está después de Florida que es me parece que República de Argentina. Es donde está esta calle de los tines, de los gorritos, ahí donde se ve ya el techo en arco es un callejón como de mochilas que también pronto les voy a grabar ahí. Es muy conocido este y nos dirigimos hacia la calle Apartado que ya saben que Apartado es la continuación de Peña y Peña hacia la lagunilla. Pero vean aquí todo el movimiento, ahorita ya no se ve mucho en las calles porque ya es un poco tarde pero ya está la verdad, no al 100% pero ya en su mayoría los locales ya están abriendo. Todos tienen medidas de seguridad y bueno si tú necesitas ir al centro para surtir tu negocio pues yo creo que ahorita ya está un poquito más fácil comprar y entrar a las calles. Ya saben que bueno ya las calles no están cercadas entonces ya tenemos casi libre acceso. Aquí se ve que en el día pues no dejaban entrar pero como ya era tarde nosotros con la moto pues entramos muy muy fácil. Esta ya es la calle Apartado, esa es la esquina de los calcetines y bueno de este lado, de nuestro lado izquierdo vemos las plazas de central de Mayoreo. Que bueno estas también ya tenían acceso controlado pero ya había acceso. Entonces bueno dijimos vamos a Calanzi a ver qué tal, a ver cómo está la onda. ¿Y qué creen? Que ahorita pues aquí en la calle de Apartado todavía no hay movimiento. Les repito que este video está grabado el viernes 5 de febrero. Entonces en teoría el 8 de febrero va a ser el día que ya se va a activar más el comercio en esta parte del centro. Entonces bueno vayan con sus precauciones por favor con cubrebocas si es posible también con careta. Y bueno hermosas aquí estamos en la plaza Tampico ya estaba cerrada y pues mi refuicito me dijo baja hay un letrero ahí y pues yo con mi mochilota me bajé a ver qué onda a ver cómo estaba la cosa. Y bueno el letrero que está ahí en la entrada de la plaza Tampico es para la tienda 111 que es de los cinturones. Ya les he subido video de esta tienda de cinturones entonces bueno para que ustedes sepan ahí están los teléfonos. Yo me bajé a tocar y tocar y tocar y bueno pues estuve esperando porque el policía se escuchaba que estaba ahí adentro, se escuchaba como ruido ¿no? Y bueno yo toqué hasta que me abrieron esta hermosa chica me preguntó si sabía si aquí estaba Kalansi. Entonces bueno pues le dije que sí que aquí era Kalansi y le dije que no se fuera que se esperara porque pues iba a preguntar cómo estaba la onda porque me preguntó si yo sabía si estaban atendiendo. Pero como pues yo no sabía le dije espérame vamos a esperarnos a ver si nos abre el policía y bueno ya saben que yo soy bien desesperada y toqué y toqué pero escuchaba que adentro había alguien. Entonces de repente me emocioné ahí me emocioné porque dije ahí viene alguien y nos van a abrir y nos van a informar para yo informarles a ustedes y vean con quién nos encontramos. Era Ali de Kalansi, Alicia ella es la que trae maravillas aquí a la Ciudad de México y bueno nos explicó que ellos ya están dejando pasar de una persona en una. Se tienen que formar afuera y ya pasa una y luego después de que sale tienen tiempo controlado después ya entra la otra persona, sale esa y entra otra y así sucesivamente. Así que bueno tiene me parece que media hora para comprar o menos yo ahí le expliqué a la chica cómo está la onda para que se diera su vuelta ya el sábado y bueno entonces nosotros nos dirigimos hacia donde está la tienda de los tines. Esta tienda que le subí hace como unos dos meses, no sé la subí me aparece en diciembre, bueno sí ya dos meses de donde es donde yo compro los tines con perlitas, con piedritas, con miquis también o sea tienen modelos bien bonitos. Y bueno ahorita estamos sobre la calle Peña y Peña y esta es calle del Carmen entonces aquí nos vamos como si fueras al Zocalo tú caminas y ya sabes que del lado izquierdo está Plaza Vanessa. Y bueno todas estas plazas y estas tiendas que a todas nos gustan y nos emociona. Entonces bueno yo estaba muy emocionada porque ya vi mucho movimiento, ya vi varias tiendas abiertas. Les digo a pesar de la hora ya eran alrededor de las 4 de la tarde entonces le dije a mi refuicito vamos 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 ahí está la tienda porque les juro que yo he estado cazando esta tienda desde hace mucho tiempo. Y bueno me enteré que ya tienen bueno que tienen otra tienda otra sucursal entonces les voy a ir a grabar en estos días para que sepamos porque dicen que ahí tienen más modelos y venden también ropa. Entonces bueno es esta la tienda es una antes de la última antes de llegar a la esquina ya vieron se ven focos aros de luz y todo pues yo muy 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 emocionada. Me bajé y me metí a ver qué cosas nuevas y qué cosas bonitas traían aquí esa chica nos dijo que no nos tardáramos y bueno que la moto no se podía quedar ahí no sé por qué pero bueno. Y nos atendió esta chica que yo la conozco no sé dónde la he visto sé que es de otra tienda pero no no recuerdo qué tienda ustedes díganme en los comentarios si recuerdan de dónde es esta chica. Y bueno aquí les grabé un poquito de los tines que tienen estos son los tines que ellos venden en 18 pesos si te llevas la docena no te puedes llevar docenas surtidas no o sea es una docena del mismo y bueno son los que me han estado preguntando mucho qué onda con esa tienda pero bueno ahorita ya está abierta vean también estos de red con moñito todos son del mismo precio tienen brillitos y todo eso están bien bien padres. Del otro lado venden unos que tienen más piedritas pero están un poquito más caros están me parece que los otros en 35 pesos y bueno igual por docena es si se lo llevan por piezas están en 45 y las medias de red y estas que tienen piedritas están en 65 ahí no alcancé a ver pero creo que son 65 pesos a partir de tres piezas. Venden electrónica y todo eso si quieren recorrido de esta tienda tengo tengo un vídeo en el canal estos son los que les comento que están en 45 o también los pueden comprar en 35 pesos por docena pero les repito que la docena tiene que ser del mismo modelo solo varía el color. Y bueno mis bonitas eso es todo por el vídeo de hoy espero que este vídeo les sirva de algo para que ubiquen la tienda para que sepan cómo va a ser el trabajo de Calanzi y bueno ahora no les dejo nada en la cajita de información más que mis datos por si quieren ustedes pedidos o algo ya saben que yo estoy a la orden del día. Las quiero mucho 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 si llegaste hasta aquí déjame el emoji de un calcetín si no hay calcetín déjame el emoji de un zapatito vale las quiero mucho y también a mis bonitos los quiero mucho les mando un beso un abrazo y un fuerte 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 apretujón nos vemos mañanita en un nuevo vídeo bye hasta mañana. ¡Gracias!